A los rectores no les quedó otra salida que acudir a la Corte Primera en lo contencioso para que devuelvan a las universidades la potestad de evaluar a los estudiantes por sus capacidades y no por otros criterios no académicos. No se trata de la diferencia de clases sociales porque, por ejemplo, en el estudio que hizo el vicerrectorado académico, a la cabeza con el profesor Nicolás Bianco Colmenares, se establece claramente que de los 6.000 asignados, solo 150 pertenecen a la clase E. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De cuál exclusión están hablando o de cuál inclusión están hablando? De tal manera que el problema de nuestros recursos no es un conflicto entre las clases sociales. En la demanda reclaman la violación de la autonomía universitaria, la usurpación de competencias del Consejo Nacional de Universidades y la violación de la ley que rige las casas de estudio. Denuncian que las universidades privadas ni siquiera fueron tomadas en cuenta. Queremos que todos ingresen. La responsabilidad es de ustedes formar los viejos en el bachillerato. La responsabilidad es de ustedes darnos los presupuestos para que podamos desarrollarnos tecnológicamente en infraestructura, en extensión, en cultura, en deporte. Pero la universidad tiene la obligación de defender las leyes, de defender su autonomía, de defender el ingreso, de opinar en lo que le corresponde a través de la autonomía. Y aquí estaremos dando el frente. El gobierno pretende asignar 400.000 cupos con una evaluación en la que fue excluida la universidad como institución. Los rectores no acudieron a la reunión del CNU porque el ministro de Educación Superior coloca el tema de los cupos como materia ya decidida. Sin mayor discusión. Desde Caracas, para El Venezolano TV, Miriam Areval.